La problemática es la misma hace un montón de tiempo y se ha profundizado en los últimos años con el gobierno del PRO, con el gobierno Macrista, que subejecuta, reduce el presupuesto, diversificó los actores que participan en la atención a la problemática de las villas y para colmo ahora se toma el trabajo de desalojar reprimiendo un barrio. Hoy inclusive no se podría avanzar en la urbanización de ninguna de las villas como consecuencia de la falta de infraestructura. Si ellos tuvieran la voluntad de avanzar en mejoramiento de la calidad de vida de aquellos que viven en las villas, tendría que haber hecho todo un trabajo previo de acondicionar la infraestructura para poder realizar nuevas viviendas. Nosotros venimos trabajando desde la legislatura ya hace tiempo con otros legisladores inclusive. El problema es que ante la imposición de la mayoría, el Ejecutivo no acata, no resuelve, no participa en las soluciones propositivas de los que menos tienen. Y aparte de esta situación, cuando logramos sacar una ley que esté vinculada a cualquier problemática, la última que pudimos sacar que fue la de reducir el tiempo de espera de los peajes, que después el Ejecutivo las betas. Nosotros creemos que la resolución del problema siempre con diálogo, pero con propuesta de salida, no con propuesta represiva o de no solución de un problema habitacional. Diálogo no hay con este gobierno. Siempre han evitado el diálogo y soluciones tampoco no hay. Lo único que tiene el gobierno de la ciudad como solución son hacer algunas placitas dentro de nuestro barrio y no discutir la problemática real que es el tema de la erradicación y de la urbanización de nuestros barrios. Este es el lamentable resultado de la falta de una política de integración sociurbana de las villas o asentamientos a la ciudad. Es decir, la falta de política habitacional que se expresa no solo en la ausencia de un programa en la legislatura cuando el jefe de gobierno abre las sesiones cada año, sino se refleja en el presupuesto, ausencia de fondos para esto. Y la única política del gobierno de la ciudad que es dejar esto librado a la ley del mercado, lleva a que cualquier espacio vacante en la ciudad pueda ser ocupado, porque en estos asentamientos falta tierra y es la forma de construir y tener la idea de una vivienda propia de esta gente muy vulnerable.